Necesitas un panty, pero lo tienes que poner, no abajo, no, 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 en la cabeza. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Anitta, de Huancayo para el Mundo. Bienvenidos a un nuevo video, les mando un beso a todos y pues bueno, hoy les voy a enseñar cómo hacer estas ondas naturales y guapetonas sin plancha. Sí, absolutamente nada de plancha, solo un truco que me parece loquísimo. No se diga nada más, iniciemos con el video. Tres tips para que te salga súper bien. Primero es que tu cabello tiene que estar súper limpio, es más, lávate ese mismo día y en la noche te haces el peinado. Segundo, haz un poquito de presión, o sea, dale vuelta un poquito con fuerza para que se hagan mejor los rulos y te salgan muy bien. Y tercero, cuando te sueltes ya los rulos, puedes peinarte con estos peines, pero suavecito porque si no también se te van a deshacer todos los rulos. Primero, es muy importante que tengan el cabello muy limpio. Les voy a mostrar ahorita, mi cabello está sucio, entonces vamos a lavarlo. Esta es mi mascarilla, la verdad no la he visto en internet, la acabo de crear. Vamos a ver si hace efecto. Ok, ya tengo mi cabello completamente lavado y ya está peinado. Es más, como podrán ver, es muy lacio. Bueno, no tan hiper mega lacio. Vamos a pasar a ver esto para ver si funciona. Este es el lazo de mi bata. Primero voy a dividir. Primero voy a dividir un poquito de cabello, voy a poner una liguita para que se separe. Y hago lo mismo con el otro lado. Los deditos, tampoco tienes que lo miras, no hay mucha ciencia. Y ahora sí. De verdad que en los videos que he visto no he visto a nadie que utilice seda, así que no sé si funciona con seda. Esperemos que sí. Voy a ponerme aquí. Y bueno, esto lo voy a dejar aparte. Y voy a empezar, cojo una mechita, más o menos ni tan delgadita ni tan gordita. Y lo envuelvo con esto así. Paso por acá atrás. Cojo otro pedazo de mechita y lo envuelvo. Y seguimos avanzando así con todos los pelitos que tenemos acá. Otra mechita. Y una vez que lo tenemos así, lo que voy a hacer es como que darle un poquito de presión para hacer un pequeño moñito, porque si lo sueltas pues todo se va a deshacer. Y le voy a dar un giro. ¡Ay, qué nervios! Quiero saber si funciona, de verdad. He visto dos, tres videos y he visto que a todo el mundo le ha funcionado. Yo estoy mezclando como que un poco de todo lo que he visto. Entonces ya tenemos esto y hacemos lo mismo con el otro lado. Segundo paso, segundo. Necesito estupante. Necesito es un panty, pero lo tienes que poner, no abajo, no, no, no. En la cabeza. Primero para meter tus moñitos. No están incomodando los muchachos. Segundo, porque yo quiero que esto sea como que bien onduladito lindo. Porque como tengo mucho cabello, estoy segura que los rulos no van a salir tan definidos. Así que esta parte sí quiero que salga bien definida. Entonces si tú tienes poquito cabello, podrías hacer este mismo procedimiento para todo. Entonces más o menos a dos deditos, le doy vuelta. Así. En mis deditos, saco los deditos. Una vez que tienes este cachito, agarras, lo guardas ahí. Bien guardadito. Y ahora sí te vas a hacer tu foto de perfil, toda regia. Bueno, ahora sí me voy a dormir. Ya son las 4 de la mañana. No me entiendo. Oye, pero de verdad yo duermo tarde. Entonces los dejo. Madamea, que me veo súper rara. Y seguimos durando mañana. ¡Ay, buenos días! No he dormido nada. Yo no entiendo por qué nadie dice en sus videos que no se duerme nada. Entonces voy a pasar a quitarme para ver cómo quedó. La verdad, parece que sí funcionó. Miren estos de adelante. Pero vamos a ver cómo quedaron los de atrás. ¡Qué nervios! No sé si funciona. Parece que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Parece que sí, mi amorita. ¡Ay, no saben el alivio que siento! Sácame de aquí. Ahí está. Me encanta, me encanta, mi amor, me encanta. Termino de arreglarme y les muestro. Y este fue el resultado. Miren, me encantó bastante. Lo peiné un poquito más. Y me hice un peinadito para que se vea más lindo. Me gusta porque se ve súper natural. Pues bueno, así se ve por atrás. Me encantó. ¡Y está muy lindo! Espero que les haya encantado muchísimo este video. No olviden seguirme en mi Instagram. Arroba en mi appos26 donde les subo muchos videos de outfits. Y en mi TikTok donde hago muchas locuras. De verdad, que falta lo que hago hoy. No se olviden lo de la mascarilla que les voy a dejar acá abajito en la página web para que les devuelva su color. Y comentenme acá abajito que más videos les gustaría ver. ¡Nos vemos! ¡Nomacitos! ¡Chao!